Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. Hoy vamos a preparar una linda diadema de araña. Sí, de araña, hecha de goma eva y limpia pipas. Espero que les guste este vídeo y que lo hagan y que lo compartan. Así que, empecemos con el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Las herramientas de siempre, goma eva negra, limpia pipas, 4 unidades, un vaso. Vamos a necesitar dos bolitas, una de 40 milímetros y otra de 50 milímetros. Una diadema, los ojitos y plancha. Ok, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra cuchilla y vamos a cortar la bolita por la mitad. Aquí ya tengo cortada para que veáis cómo quedaría. La más pequeña también cortamos por la mitad y cortamos una puntita. Ok, para que se quede siendo la cabeza de la araña. Bien, el vasito vamos a necesitar para forrar nuestra bolita. Vais a ver cómo lo hago. A ver, corto un cuadradito de goma eva negra. Pongo en la plancha, ok, para que se caliente y se ablande bien. Bien, cojo nuestra bolita, pongo en el vaso y lo estiro así. ¿Lo veis? Es muy fácil. Pero también podéis pintar la bolita, ok. Con tinta acrílica negra, podéis pintarla. Si no tenéis goma eva o no queréis trabajar con la goma eva, pintar es mucho más fácil. Pero vosotros elegís cuál manera queréis trabajar. Yo elegí la goma eva porque trabajo mucho con goma eva. No costumbro hacer este tipo de trabajo, de forrar bolitas, pero de esta vez lo hice un caso aparte. Bien, para vosotros. El otro ya he forrado. Ahora lo que hacemos es poner pegamento caliente alrededor y vamos como presionando para afuera, apretando para afuera. ¿Vale? Perdonarme porque estoy sin voz, que me duele un poquito la garganta. Pero tenía que grabar así que... Me quedo un poquito sin voz. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Miren, mientras dejamos secar bien el pegamento caliente, cogemos nuestros limpia pipas, doblamos justo por la mitad, los cuatro juntos, y lo giramos entre sí, giramos. Y así se quedaría, ¿ok? Reservamos un momento. Y ahora que ya secó lo que es nuestra media esfera, no media bolita, cortamos el excedente de la goma eva. ¿Lo veis? Es súper, súper fácil. Ahora el siguiente paso sería pegar lo que es la cabeza con el cuerpo de nuestra araña. ¿Vale? Ponemos pegamento en la parte que está más plana, y lo pegamos en la bolita más grande. Así, tal cual veis en el vídeo. No es secreto. Es súper, súper fácil. Si les gusta este vídeo, y todavía no estáis suscritos al canal, les invito a que suscriban, y que activen la campana, para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. ¿Ok? Dejadme un like si les gusta este vídeo, y por favor, dejarme comentarios abajo, porque yo estoy encantadísima de leerlos y responderlos. ¿Ok? Mira, lo que hice ahora fue poner pegamento todo alrededor de lo que es el cuerpo y la cabeza de nuestra araña, y lo pegué directamente encima de un trozo de goma eva negra. ¿Lo veis? Y ahora corto el excedente, como veis, así, para tapar lo que es la parte de abajo de nuestra araña. ¿Lo veis? Súper fácil. Podéis pintarlo también, como he dicho anteriormente, y también se queda muchísimo más fácil que esto. No hay suceso dentro de las manos. Bueno, aquí ya tenemos hecho. Ahora lo que vamos a necesitar es un círculo del mismo tamaño del cuerpo de nuestra araña. ¿Vale? Lo corto. Y ahora lo que hago yo es poner una gota de pegamento en el centro, y lo pego, lo que van a ser las patas de nuestra araña. Pego en el centro. Ahora paso pegamento por todo alrededor del círculo que hemos cortado, y lo pego por encima. Y lo voy apretando, apretando, pongo sobre la mesa, lo aprieto bien, para que se quede perfectamente cerradito. ¿Vale? Y que la patita se quede para dentro. Un truquito es coger un rotulador permanente negro y pasar por donde ves que se queda blanquito del pegamento caliente. Y listo. Ahora vamos a medir dónde vamos a poner. Arriba de todo no, sería mejor para un ladito. Y la cabeza, yo puse la cabecita de la araña, yo puse hacia abajo. ¿Ok? Bien, corté otro círculo, un poquito más pequeño, más o menos, de un tamaño de una moneda de 12 euros. ¿Vale? Para que más o menos tengáis una idea. Y ahora lo que hice yo fue poner pegamento en el centro solamente del cuerpo de la araña. ¿Vale? Bien. Y lo dejo ahí un momentito, pongo pegamento por todo alrededor del círculo que hemos cortado, más pequeño, y lo pego entre la diadema y la araña. Presionando así con las uñitas mismo, para que se quede bien prendido, bien ahí atascadito todo. Si ves que tenéis alguna gotita de pegamento, lo quitáis. Y vais apretando más o menos hasta que vea que ya se queda solo sin abrirse o esperar un poquito a que se seque. ¿Ok? Aquí ya tenemos prácticamente listo. ¿Qué vamos a hacer? Poner los ojitos de nuestra araña. Ponemos una gotita de pegamento y pegamos un ojito. Lo mismo hacemos con el otro lado. Y vamos a tener nuestra araña casi lista. Casi, casi. Porque ahora vamos a dar forma a las patitas. Súper chulo. Vais a ver ahora mismo. Mira, lo subo. ¿Lo ves? Lo doblo por la mitad y doblo lo que es la puntita para hacer la patita. ¿Ok? Subo para arriba, doblo por la mitad y la patita. Subo para arriba, doblo por la mitad y hago la patita. Eso vamos a hacer con todos. Con todas las patitas. ¿Vale? Sería nuestra arañita pata flaca. Muy bien. Y levantamos todo y hacemos lo mismo. Súper fácil, no es secreto. Y ya tenemos nuestra diadema prácticamente lista. Aquí se queda una cosita así chula. Decidme la verdad, dejadme en comentarios. Aquí queda bonito para este Halloween, para las niñas, para los adultos. Es igual, todos podéis usar. Hecho por vosotros, manualmente. Aquí queda bonito. Hice otra en tono moradito para que veáis. Es un limpia pipas un poquito diferente. Aquí se queda precioso, aquí sí. Espero que les hayan gustado. Decidme en comentarios abajo qué color les gusta más, el morado o el negro. ¿Vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video mañana. Bye, bye.